A raíz de los incendios que han ocurrido en la zona de las sierras de Comechingones, la Facultad de Agronomía Veterinaria se reunió un equipo interdisciplinario y ha elaborado una serie de recomendaciones para paliar la situación hasta que comience a normalizarse la situación de los pastizales. Las áreas de manejo clave en la sierra son distintas, porque uno ve una sierra homogénea, pero en realidad no lo es. Vamos a empezar de la parte más alta de la sierra, que son las Pampas. En este caso ha sido un incendio muy grande, muy excepcional. Aclarado esto, decimos que las Pampas tienen mucho suelo, son las más altas, por encima de los 1.500 metros de altura, sobre el nivel del mar, y son las nacientes de aguas que tenemos. Entonces esas áreas hay que cuidarlas mucho, porque de ahí viene el agua que bebemos en Río Cuarto y en otros lugares, y también sirve para el turismo. Por lo cual es importante manejar esas áreas. Esas son las Pampas de Altura, que le llamamos nosotros. Esa es una unidad de manejo. La otra unidad de manejo es la ladera. La ladera tiene unas pendientes muy profundas, de 20-25%, por lo tanto, cuando se denuda por el incendio, puede estar sometida a erosión, debido a las lluvias orográficas que caen en esos lugares. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el pastoreo en esos lugares después de la quema, porque esa vegetación actúa como rompegotas, o sea, rompe las gotas grandes en gotas pequeñas, que impactan sobre la vegetación, y cae como un spray sobre el suelo, entonces no produce erosión. Cuando se sobrepastorea después de la quema, esas gotas van a impactar directamente sobre el suelo, por lo cual va a producir una escorrentía, la cual va a arrastrar mucho material hacia la otra unidad, que se llama fondo de valle Magín. En este fondo de valle Magín, es muy importante, y quizás la unidad clave de manejo, porque esta es la que está verde todo el año y tiene pasto, y también es la que almacena el agua, porque tiene una gran cantidad de raíces y desarrollo de suelo, y es el agua que se dispone para los animales. Entonces, estas unidades son claves en el manejo, y al tener pasto todo el año, pasto verde, y cuando hay incendios, el ganado se va a concentrar ahí, porque tiene pasto verde y tiene agua. ¿Por qué son importantes los Magines? Los Magines son importantes porque producen, retienen el agua que viene desde arriba, y la almacenan y la liberan lentamente, y la van filtrando y la van limpiando, por eso el agua es tan cristalina de la sierra. Pero, si estos Magines son degradados, no va a haber regulación de las crecidas, por lo tanto, las crecidas se van a dar muy fuertes y muy rápidas. Entonces, es clave el manejo del fondo de valle Magín, por la calidad de pasto que tiene, por la diversidad y por el agua. Además, esa agua es importante, porque va a dar posibilidades de que se desarrollen las vertientes, los ríos y los arroyos, haya aguas abajos. Y también es el agua para el ganado. Y el sobrepastoreo del Magín también nos va a producir un problema, porque sobrepastoreamos el Magín, después, pensando en el 2021, cuando comiencen las apariciones, a finales de agosto, nos vamos a quedar sin agua. Entonces, hay que pensar a futuro cómo se manejan los Magines. Por eso es el área clave del manejo de estos pastizales. Volviendo a las laderas, las laderas tienen pastos altos y pastos bajos. Los pastos bajos dan pasto en verano y los pastos altos dan pasto en el otoño, en el invierno y en el verano. Entonces, esa heterogeneidad de la vegetación es muy importante, porque el pasto vaca, que es el pasto del pedregal, generalmente se quema muy poco y rebrota muy rápido. Y es un pasto que el ganado lo consume mucho. En la ladera también, una vez que se produce el incendio, el pastizal alto también se vuelve palatable y el animal se concentra en esos lugares y come ese pastizal hacia abajo. Entonces, es importante mantener esas áreas en la medida de lo posible, por lo menos un descanso, pasado el incendio, hasta los 60 días. Aclarar también que en la sierra de Comechingone tenemos una situación más o menos de los 1.500 metros de altura hacia arriba y de los 1.500 metros hacia abajo. ¿Por qué le digo esto? Porque de los 1.500 metros hacia arriba, o sea, la fisonomía del pastizal no cambia, pero el pastizal por encima de los 1.500 metros es una paja que se llama de Egeusia, que es muy palatable. ¿Sí? Y el mallín, el fondo del valle mallín, cambia la especie, porque ahí es una especie que da pasto en invierno, que es la poa o paja del puerto. Y de los 1.500 metros hacia arriba hay menos plantas tóxicas. De los 1.500 metros hacia abajo, la especie que domina el pajonal es la festuca, que es una especie palatable después del incendio, pero si uno no la consume, cuando se vuelve alta, se vuelve no palatable. Por lo tanto, es importante manejar el pastoreo en esta situación. También por debajo de los 1.500 metros hay que tener cuidado porque empiezan a aparecer las especies tóxicas porque hay más temperaturas. Aparece garbancillo, aparece chucho violeta y la más cantidad es de romerillo, que es la especie que más conocen los productores, que es la más tóxica. Pero hoy la situación es esta y es la que tenemos que afrontar. Lo recomendable es empezar a pastorear a fines de noviembre, diciembre, con un pastoreo liviano y dejar áreas para que haya producción de semillas y pueda haber abastecimiento para que empiece a resembrarse esos pastizales, pensando que la floración es en diciembre, enero, febrero y la germinación o la emergencia de plántulas se da en otoño y en primavera. Entonces, para hacer una síntesis, punto clave, manejar el fondo del valle de Magín porque es el reservorio de agua, las laderas, no excederse con el pastoreo porque vamos a producir escorrentías muy fuertes y el Magín no va a alcanzar a sostenerlas. Y los pastizales de altura, las pampas, que son muy extensas y con un pastizal de buena calidad, manejar y regular los pastoreos. Este trabajo lo vamos a tener que hacer hasta diciembre porque es el tiempo necesario que hay que darle a la vegetación para que se recupere. Por lo cual, nosotros planteamos esta situación de emergencia. Por lo tanto, esto es el planteo nuestro desde la Facultad de Agronomía para estos momentos.